¿Dónde está la devoción? Esa que algunos nos tenían ¿Ves cómo no había que gustar? Que puede ser que me equivoque Y puede ser que te trastoque No digo que sean iguales Todas las olas del mar Yo quiero bailar Sin que nada me lo impida Sin que hablemos de la vida Sin tener lo que estudiar Yo quiero bailar Ni en tu casa ni en la mía Donde el cuerpo nos lo pida Sin tener lo que pensar No se acaba la función Hasta que el tema no termina ¿Ves cómo no había que cambiar? Que puede ser que todo falle Y puede ser que nos engañen No hay otro gran secreto Que volver a lo esencial Yo quiero bailar Sin que nada me lo impida Sin que hablemos de la vida Sin tener lo que estudiar Yo quiero bailar Ni en tu casa ni en la mía Ni en tu casa ni en la mía Donde el cuerpo nos lo pida Sin tener lo que pensar Sírvame un bolero como amante Tenga yo una amiga como cumbia Mi merengue siempre pide baile Cadera y cintura Guaracha en el boliche la chicha Apunta con el dedo la murga El tango se aproxima El tango se aproxima Pero le dispara la rumba Yo quiero bailar Sin que nada me lo impida Sin que hablemos de la vida Sin tener lo que estudiar Y quiero bailar Ni en tu casa ni en la mía Donde el cuerpo nos lo pida Sin tener lo que pensar Yo quiero bailar Sin que nada me lo impida Sin que hablemos de la vida Sin tener lo que pensar